Oye, hermanos, soy Will Graham. Podéis encontrarme en Twitch, Facebook, TikTok y YouTube. Todo lo que tenéis que hacer es teclear arroba Pastor Will Graham. Y tengo una noticia bastante desagradable y está relacionada con la Iglesia Evangélica Pentecostal de Chile. Hace un mes hice un análisis de una predicación del superintendente de la denominación. Ahí podéis ver en la búsqueda de Google algunas fotos, imágenes de él. Su nombre es Aldo Ezequiel Córdoba Muñoz. Aldo Ezequiel Córdoba Muñoz. He vuelto a buscar la predicación que analicé, pero ya no la encuentro. Y yo no sé si la Iglesia habrá tomado la decisión de borrar, de quitar la predicación de sus cuentas oficiales. Si alguien tuviera acceso a la predicación, creo que sería importante de alguna forma descargarla y guardarla. Porque luego sí se puede compartir libremente en otras plataformas. Bueno, muy por encima he recibido un strike en el YouTube. Podéis ver aquí que la Iglesia Evangélica Pentecostal, ahí abajo, que estoy subrayendo, la Iglesia Evangélica Pentecostal, su canal oficial, me ha puesto una denuncia por haber compartido este, bueno, minuto más o menos de predicación del Pastor que yo luego estudio y condeno a la luta de la Palabra de Dios. Porque el Pastor sale diciendo que si tú tienes barba, no tienes al Espíritu Santo. ¿Verdad? Entonces, lo que yo hago en el vídeo es decir, vamos a ver, vamos a ver. Prácticamente todos los judíos del primer siglo tenían barba. Jesucristo tenía barba. Aarón tenía barba. David tenía barba. Esdras tenía barba. ¿Y qué pasa? Ellos no tenían al Espíritu y ¿quién tenía más medida, más plenitud del Espíritu que nuestro Salvador Jesús? Por tanto, yo en el vídeo que hice, yo condeno en términos bien abiertos este falso evangelio. La salvación no es una mezcla de fe en Cristo más ausencia de barba. La salvación es por sola fide. Pero muchas de estas sectas y denominaciones se están alejando de los fundamentos de la Reforma Protestante, los cuales encontramos también en las Escrituras, ¿verdad? Sola Escritura, Sola Grazia, Solus Christus, Sola Fide y Solideogloria. Yo no sé exactamente quién puso la denuncia. No sé si ha sido el superintendente en sí, Córdoba Muñoz, o otra persona, pero hago saber que la IEP me ha denunciado por haber analizado este extracto de predicación. Yo comparto vídeos ante, bueno, millares, millones de personas. Aquí este canal, desde que lo abrí, hemos alcanzado más de ocho millones de personas. Gloria al Señor, ¿eh? Nos permite llegar a tanta gente, estoy contento. Pero cuando yo hablo aquí en público, mido cada palabra cuidadosamente. Porque luego online hay muchas personas que hacen vídeos sobre mis vídeos mostrando extractos, frases, ideas mías. Y yo, como grabo públicamente, acepto que otros utilicen mi material para luego criticarlo, ¿verdad? Pero aquí tengo que medir cuidadosamente mis palabras. Por supuesto, en privado también. Porque me está hablando delante de millares, millones de personas, pues tengo que tener mucho cuidado con mi boca. Pero lo que yo no puedo hacer es lanzar una piedra aquí en las redes y luego esconderme. Yo no puedo salir aquí en las redes diciéndote, si tienes barba, no tienes el Espíritu Santo, y luego intentar esconderme de las críticas. Eso es exactamente lo que pasó con Yesenia Zen. Hace un año y pico, a principios del Año Nuevo, no fue este año, sino el año anterior, y salió un vídeo diciendo, si quieres tener un año bendecido, tienes que ungir piedras como hizo Jacob. Saqué un vídeo, juntamente con Juan Manuel Vaz, criticando esta nefasta doctrina, y ella nos puso en la denuncia. Denunció al hermano Vaz, me denunció a mí, recibimos un strike los dos. Y digo, vamos a ver, pero ¿por qué no puede ser coherente? Y luego lo que hizo fue modificar su sermón quitando este extracto. ¿Dónde está la integridad? ¿Dónde está la honestidad? Esto es andar con una máscara, con una doble cara. Y eso que estamos viendo aquí en este caso, el varón que puede predicar ahora esto en la privacidad de una iglesia local, sube en la predicación y en cuanto alguien se entere, ¿verdad? De que, bueno, de lo dicho, por ejemplo, yo me entero de lo que él dice. Hago un vídeo respondiendo bíblicamente, y luego de repente me ponen a mí en la denuncia, como habéis visto antes, y encima ahora el vídeo de la barba ya no aparece por ningún lado. ¿Esto qué es? También recibí un mensaje en Facebook anoche de un varón, desde luego, por asuntos de privacidad no puede revelar su nombre, pero me he escrito diciendo, por mensaje privado en Facebook, cito aquí textamente, Buenas noches, pastor, me gustaría contactarme con usted, soy de Chile, vi un vídeo que usted hizo de la IEP, es decir, la Iglesia Evangélica Pentecostal de Chile, yo vi un vídeo que hizo usted de la IEP, y me gustaría que lo volviera a hacer. Claro, él no sabe que el vídeo fue retirado por la denuncia de la IEP. Entonces, él ve que él vio que yo había hecho un vídeo, ahora el vídeo no está, pero claro, este vídeo no está porque YouTube me lo ha retirado por la denuncia de la IEP. Y dice, la IEP, dice, está gobernada por un dictador y asalariado que la ha transformado en una secta. Mi número de teléfono es bla, 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 mi correo es bla, 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 que desde luego no voy a compartir estos datos. A mí me molesta esa hipocresía, ¿no? Que, claro, de la misma forma que si yo enseño aquí, a partir de la palabra de Dios, cualquier cosa, yo tengo que ser juzgado, yo tengo que ser examinado, mi enseñanza tiene que ser estudiada a la luz de la palabra de Dios, pues lo que no podemos hacer es luego subir cosas a las redes, y luego intentar denunciar a aquellos que nos dicen que lo que estamos diciendo no es bíblico, y luego encima borrar el vídeo. Esto no es honesto. Lo que debemos hacer es arrepentirnos, pedir perdón públicamente. Si millones de personas han visto un vídeo mío donde yo he estado enseñando un error, tengo que salir, dar la cara como un hombre, no como un hombre beta, un hombre alfa, diciendo, pide disculpas. Metí la pata. Lo siento muchísimo. Si os acordáis, por ejemplo, cuando Miguel Sánchez entró a mi canal de YouTube maldiciéndome, y yo saqué un vídeo, hermanos, Miguel Sánchez me está maldiciendo, y luego Miguel Sánchez salió diciendo, no fui yo. Una cuenta falsa. Alguien ha usurpado mi nombre para maldecirte. Yo no fui. Entonces yo saco un vídeo, yo pedí disculpas públicamente porque dije que Miguel Sánchez me había escrito algo que en realidad no había adaptado. Es lo que debemos hacer. Si hablamos así públicamente y nos equivocamos, luego pedimos perdón. Pero lo que no podemos hacer es seguir esta falta de ética. Lo que hemos visto ahora en la IEP, que salen diciendo que si tienes barba, no vas al cielo. Si tienes barba, no tienes el Espíritu Santo. Y luego sale un pastor atacando esto porque es antibíblico. Esto es salvación por obras. Al más no poder. Y luego lo que hacen es denuncian al pastor retirando el vídeo. Y claro, vosotros sabéis que esta... Yo desde que abrí la cuenta nueva, yo perdí una cuenta antes, ¿no? Por supuesto, incitación al odio. Y esta nueva cuenta que tengo, la cuenta virgen, que arranqué por diciembre, año pasado, pues el canal va bien. Poco a poco, paso a paso, hacemos las cosas bien, examinamos las fuentes y ahora tenemos un strike. Y claro, sería muy triste, ¿no? Volver a perder un canal, ¿no? Pero es lo que digo, ¿no? Que no es justo que salgan ellos con sus ideas heréticas y luego intentan de alguna forma ocultarse de la verdad de la palabra. Entonces, simplemente os hago saber que la IEP de Chile me ha denunciado oficialmente, el vídeo ha sido retirado y de nuevo podéis ver ahí de parte de YouTube contenido retirado por Iglesia Evangélica Pentecostal, su canal oficial. Así que bueno, ya está. ¿Qué podemos hacer, hermanos? Es lo que hay. Así que me da tristeza si estáis al tanto y os advierto acerca de la Iglesia porque esto no me habla de una buena ética de trabajo. Y bueno, si nadie sale pidiendo perdón, pidiendo disculpas, porque no estamos hablando aquí de discrepancias en cuanto al milenio o, yo qué sé, temas discutibles. Estamos hablando de la esencia de la fe. Si tú tienes una barba, no vas al cielo. Vamos a ver. Es un mensaje judaizante. ¿Qué decir en Gálatas? Si no te circuncidas, no puedes ir al cielo. Sí, tienes que tener fe en Cristo, pero tienes que circuncidarte. La IEP, tienes que creer en Cristo, pero tampoco no debes tener barba. Y me acuerdo, de hecho, cuando saqué el vídeo hace tiempo que alguien me comentó que uno de los fundadores de la IEP tenía barba. Así que, amados, debemos tener cuidado con esta falta de coherencia, falta de honestidad. Y bueno, así estáis todos al tanto. Así que Will Graham ha sido oficialmente denunciado por el canal de la IEP, la Iglesia Evangélica Pentecostal en Chile. Y bueno, me da mucha tristeza, pero bueno, así estáis todos al tanto. Y ya que yo soy el único que, bueno, YouTube sabe, la IEP sabe, y ahora sé, así también todos vosotros ahora sabéis. ¿Verdad? porque estas cosas no deben esconderse. Gracias por la atención, bendiciones desde la María y como siempre, solideo gloria. Ah, hermanos, esta noche a las 10, estar aquí conmigo, el pastor Juan Camilo, estaremos hablando sobre la vigencia del llamamiento apostólico. ¿Ok? Vamos a ver si hay apóstoles hoy, Guillermo Maldonado, Cash Luna, Rafael Ramírez, etc. Él estará aquí hoy para darnos una exposición y luego responder a vuestras preguntas. Bendiciones desde la María y como siempre, solideo gloria. Chao.